Hola, buenas tardes, ahora sí nos encontramos aquí con un gran vocalista aquí de Tultepec, este interpreta también, este el maestro Andrés Vázquez Aguilar, originario aquí de Santa María Tultepec. Todos los que estén conectándose, buenos días a todos, buenas tardes, adelante también costado izquierda-derecha, puede sentar porque también tenemos a su esposa, también está acompañando hoy en esta transmisión en vivo, de que es en realidad algo especial este día, es algo increíble, que nos abrieron las puertas aquí en Santa María Tultepec. Todos los que están conectándose, buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas tardes a todos y adelante, bienvenidos, es su día y felicidades por abrirnos las puertas, adelante. Muy buenas tardes, les saluda su amigo, vocalista, cantante y cantor de música clásica, música de ópera, música coral y sobre todo música popular en el género de la música tropical. Vamos a iniciar, me voy a permitir platicarles, yo soy nativo de Santa María Tultepec, Estado de México. Mis padres, bueno mi familia goza de una tradición musical, desde mis bisabuelos, mi bisabuelo Cándido Vázquez, mi abuelito Ángel Vázquez Pineda, mis tíos Antonio, Ricardo, Mauro, Refugio, Salomé, Lucina. Todos ellos forman parte de la dinastía de la cual yo provengo. Mis orígenes dentro de la música, desde luego es aquí en la casa de ustedes donde me están haciendo esta entrevista. Mis padres, Nabor Vázquez, como les dije, mi mamá, Josefina Aguilar Carranza. Mi padre tuvo la iniciativa de llevarme a la Escuela de Música Sacra, Fray Juan Caro, una mina de talentos que desafortunadamente pues ya no funciona, ya no existe. Dentro de las entrevistas varias que ustedes, la mayoría, provenimos de esa gran cantera, de esa beta musical que es la Escuela de Música Sacra, Fray Juan Caro. Mis maestros en la escuela fueron el maestro Francisco Romero, el maestro Próspero Cebada, el maestro Isabel Vázquez, el maestro Manuel Hernández Víquez y sobre todo el padre Guillermo Izquierdo que nos estuvo bajo su tutela, bajo su enseñanza en nuestra querida parroquia de Santa María, Nativitas, Tultepec. Bueno, el inicio de mi regreso al coro de los niños cantores de Tultepec fue cuando yo tenía la edad de cuatro años, me llevó mi papá. En ese entonces estaban ensayando para la misa de gallo que le llamamos el día 24 de diciembre. La Madrid en ese entonces era mi prima, Eladia Aguilar. Muy bien, muy tengo presente que el primer villancico que canté fue el de Duerme y No Llores. Y de ahí siguieron las clases, el encanto, la maravilla de estar aprendiendo música. Otro de los maestros también fue el maestro en piano, fue el maestro Víctor Manuel Urbán Velasco, etc. De todas las generaciones que por ahí pasamos, son grandes compañeros. Posteriormente siguió, seguimos cantando las misas, rosarios, novenas, las fiestas, las misas, las grandes festividades del 8 de marzo, del 8 de septiembre, los rosarios del mes de María, la Semana Santa, del mes del Sagrado Corazón. Todo eso, gracias a Dios, lo viví dentro de mi infancia, dentro del coro de la música, de los niños cantores, perdón, de Santa María Tultepec. Posteriormente, pues con el estudio, pues fui adquiriendo ya el hogar de solista, en la tesitura de soprano y posteriormente como contralto. Dentro de eso, muchas vivencias, muchas vivencias. Teníamos bastante trabajo, sobre todo cuando en la época que fue nuestro maestro, mi tío, mi tío, el maestro José Isabel Vázquez Solano, que en paz descanse. Y a raíz de eso nos premiaron con un viaje al puerto de Veracruz, muy bonito. Me reservo las… me reservo para no abundar más y abarcar más tiempo en las anécdotas, en cada actividad, en los partidos de fútbol, cómo nos fuimos, teníamos nuestra cancha en el… es profesamente para el coro en el atrio, del atrio parroquial del lado sur de la parroquia, todavía cubierto por árboles de Perú. Jugábamos fútbol, fútbol y más fútbol. En ese tiempo ya era otra generación, ya con otros compañeros, con otras familias, inclusive con el maestro Manuel Urbán, el doctor, los discúlpenme que no, Juventino, Juventino, el más conocido como Lirios, le decíamos zapatos eternos porque llevaba muchos zapatos. ¡Qué buen detalle, exacto! ¡Muy llevaba zapatos! ¡Qué bonito detalle! ¡Zapatos eternos! Y el maestro, el doctor Felipe Urbán, el Chato, Manga, todos los conocíamos por Mauro Silva, Manuel Vázquez, le decíamos Manga, etcétera, etcétera, además de Antonio, la Tota Carvajal, de Los Casas, ya falleció también, y Cándido, varios, varios. Bueno, yo estudié posteriormente, era la época también, tanto de los estudios, el estudio de la escuela, la escuela normal, se puede decir, y la escuela de música. Yo estudié en la escuela primaria de Ignacio Manuel Altamirano, también jugando fútbol y aprendiendo, por ahí les voy a permitir mostrarles algunas fotografías, reconocimientos, diplomas, que me hicieron favor de dar, por mi parte durante los seis años de la escolta. ¡Eso! ¡Qué bonito, recuerdos! ¡Órale! De la escolta, este es… A ver si lo empujamos, maestro, este… Aquí este está diciendo Juan Isábalos, muy buen día. César Tigre Silva, buenas tardes, saludos de parte de la familia Red Tiger, están conectándose también. Rodolfo Valencia Caballero, de ahí de la Casa de Cultura, un excelente fans aquí de Sonorización de Quinto Nivel. Saludos a todos los amigos, gracias, buenas tardes a todos que están conectándose. Es que tenemos a alguien importante dentro de aquí en Santa María del Tultepec, un vocalista importante dentro de lo que tenemos en los grupos musicales, en las fiestas, tradiciones, lo que teníamos dentro aquí del Tultepec. ¡Felicidades! Y ya nos vamos a estar, un detalle muy importante, vamos a echarle ganas a lo que tenemos aquí dentro. Ahora sí, como dice aquel, como si fueran sus 15 años, muchachos, y échenle, ustedes son su día, y felicidades por darnos esta importante transmisión en vivo, lo que tenemos. ¡Felicidades! Este, no se preocupe, no, adelante, ahorita les echamos la mano, es que tenemos mucho dentro de aquí, lo que tenemos en esto de la familia Básquet, que es algo importante. Wendy, Frijolito, ¿qué tal, amiguitos? ¿No? Están conectándose aquí de la familia de los Romero, ya están conectándose, y ya están subiendo los live, ya están viendo toda la gente que está, pues es la hora del pipirín, ¿cómo no? Bueno, buen provecho a todos, donde se quiera que estén, felicidades a todos, Wanda y Frijolito, ahí el maestro Romero, felicidades a todos, Porfirio, he hecho lo más importante de esto, que está echándole ganas a lo de esta tradición que tenemos en Tultepec, la música tradicional y la música sacra, que en realidad interpretaron ustedes en cuestiones de realzar, ¿no? La, la, y como dice aquel, tenemos la creación del maestro Vázquez, que nos dijo que, que trascendieron con esa gran escuela que tuvieron dentro aquí en Tultepec, felicidades, ¿sí? Esos niños decían que estaban hasta hicieron su cancha de básquetbol, creo, ¿no? Por ahí comentaban, ¿verdad? Así es, y felicidades, tenemos grandes fotografías que nos van a comentar, nos comentaba que ahí teníamos con la maestra Juanita, que había hecho algo importante dentro y lo incluyó dentro, permítame. Más conocidísimo como el Cape, dice aquí, Vázquez Aguilar Andrés, el Cape, hijo del filabrónico Nabor Vázquez Rojas, con quien tomó sus primeros lecciones de música, comenzando a tocar la clarineta y saxofón, ¡ah! ¡exa! ¡hombre! Ya con eso dice todo, de saxofón, a la edad de cuatro años, ingresa a la escuela de música sacra, Fran Juan Caro, en donde tomó clases de canto, con el maestro Francisco Romero Linares, ¡hombre! Impresionante. Y continuamos, ¿eh? Tuvo la inquietud de formar una orquesta y animó a amistades y familias, familiares a ensayar algunas melodías de la época. En el espacio de la casa del señor Raúl Urbán, Cervantes, realizaron algunas presentaciones con la intervención de reunir fondos para comprar instrumentos y se fueron sumando más elementos, formando parte del cuarteto de los magos. ¡Ah, canijo! Eso no lo sabía. Fue el primero. ¡Eso! Es importante realzarlo. Ya me dio. Esto, ¿no? Lo que dice de los magos, imagínense. Junto con Felipe Urbán Vázquez, Efreni Alfredo Urbán Becerril y Andrés Vázquez Aguilar, interpretan las canciones de Francisco Claudio, la grabación del disco Indio. ¿Disco Indio, ah? Sí. ¡Híjole! Se han distinguido como intérprete de diversos géneros de canto, miembro fundador de la sonora, Bongo Bally. ¡Órale! ¡Ah, sí, adelante, adelante! Y usted la fundó, ¡híjole! Es algo importante, ¿eh? Organización musical que alternó con grandes grupos de esa época. Fueron los artistas exclusivos de Disco Sorfión. Aquí está. ¡Ah, su nombre! En los últimos años se ha integrado en el coro próspero de Cebada. Bueno, vamos a dar esto, que tenemos grandes cosas aquí dentro, nos va a dar… ¡Ah, ya con esa foto! Gran cantante, excelente vocalista, cantante e intérprete también. Miren, aquí qué hermoso. Aquí está, ¿no? En Televisa estamos. Aquí está en Televisa. A ver, todos los que están conectándose. Aquí lo tenemos aquí con el maestro Francisco Vázquez, con su hijo, también aquí está. A un costado está su hijo, el maestro Adrián Vázquez también. Y a un costado, a un costado tenemos a Albertico Vázquez, aquí tenemos también a otra personalidad, también el maestro Santiago Sánchez, también Santiago Romero, el Santi. Aquí también tenemos a otro gran, excelente músico en Paz Descanse, el de las Congas, en el piano, al maestro Chabelito, Paz Descanse, Salomé. Esposo de la maestra Alicia Vázquez, también en Paz Descanse, también al maestro Chucky, al doctor Chato, también ahí tenemos, más conocido por ahí. En Paz Descanse, ¿quién tenemos por ahí? En las Paz Descanse, tenemos a Enrique Rodríguez, Enrique Rodríguez, Neco, y a un costado tenemos a Otilio, con las Congas. Tontolín. Tontolín para los que… y lógico, ahí sí está ahí con el cantante. Felicidades, maestro. Aquí está, otra. No, 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 al contrario hay que… aquí está otra, ahí en Televisa, trascendieron más que nada a un lugar privilegiado, que no, ahora sí, mis respetos a ellos, respetos. Ya está que conectándose, me invito a Tannis. Híjole, miren, ya se empieza a juntar la gente, felicidades a todos. Y regresamos otra vez con los saludos, regresamos porque ya se los están juntando. Aquí dice aquí, dice Ana Urbán, saludos a mis padrinos Ángel y Angélica, los mejores. Felicidades, doña Angélica, felicidades, están saludándole. Ana Urbán. Norma Contreras, saludos a mis padres, un ejemplo a seguir. Muchas gracias, hija. Al contrario. Y continuamos, creo que vamos a sacar otro micrófono para tener también la presencia de su mami, que bueno, así de todos los que están conectándose. Dice aquí, me invito a Tannis, saludos al maestro Ángel, gran intérprete de la música que llevó para quedarse. Felicidades. Este, Antonio Perea, también por aquí está conectando, saludos de la familia Perea Vázquez, en Melchorocampo, Estado de México. Ya están conectándose más gente. Felicidades. Vamos a sacar otro micrófono para seguir en esta transmisión porque también, pues hay que darle su lugar a ella también. Así también, porque si no nos van a correr, ser la patrona de la casa, imagínense. No, la igualdad de género. Igualdad de género. Es el de gala. ¿Esto llega hasta Estados Unidos? A todo el mundo. Porque Rosy, ya te vio, allá en su página, dice muchas felicidades porque le están dando mucho reconocimiento a mi pueblo. Saludos, saludos para Miriam, Miriam Garza, su esposo Johnny Clark, a Clary y a Xochitl Garza Vázquez, allá en el mero Michigan, Estados Unidos. Ahora sí, ya me estoy conectando, gracias, ahora sí. Felicidades a la gran familia Vázquez que nos atendió ahora sí en este día y continuamos con esta transmisión en vivo. Felicidades, dice aquí, Vale Vázquez, saludos para el primo. Ya están conectándose, ya están conectándose más gente. Felicidades a ustedes porque en realidad están dando un gran cariño lo que se tiene aquí en Toltepec. Un gran aprecio, felicidades por las atenciones, por abrirnos las puertas y estamos con las personas indicadas. No hombre, lo mejor aquí en Toltepec dentro de algo que es la música tradicional y también lo que comentamos hace rato, de la música sacra que empezó con estos grandes entérpretes que fueron unos niños y ahorita, que gracias a Dios a ellos también tienen a unos hijos, a unos nietos que tienen una continuidad con esta música, un gran talento. Felicidades, continuamos maestro, adelante su día, ahora sí, como sus 15 años, adelante. Seguimos. Bueno, nos quedábamos en la situación de la transición de la infancia con todas las vivencias, gracias a Dios, felices, niños, unos con más posibilidades económicas, otros con menos, otros con menos, todos felices. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, fuimos una generación de niños y un grupo de niños felices. Gracias. Todas las circunstancias, sobre todo en la música y en el deporte, en el estudio. Bueno, estando, practicando la música, o sea en el coro de los niños cantores de Toltepec y en la escuela cada quien, unos en una institución educativa, otros en otro. Nos juntamos y ahí inició el Club Deportivo América Órale, ese no me lo sabía, otro detalle importante El Club Deportivo América de Tultepec, aquí está una foto No, no, espérame Aquí estamos algunos Ah, no Estos son los chamaquitos, los chamacos de aquí de Tultepec Ahorita te menciono Qué felicidades, a ver, dígame Ahorita te menciono quienes fueron, ahora sí que el cuadro titular Ah, perfecto, gracias En la portería estuvo el señor Calixto de Pollos Calis Chiquinones Ah, Chiquinones Luego en la defensa estaba Víctor Romero, el bikini que le decimos En la central estaba justo Sánchez Hernández, justo aquí por la... Ah, sí Y en el otro, la otra defensa era Pedro Perico Peri, le decimos Que ahora es violinista en la sinfónica del Estado de México El hermano del maestro Víctor Manuel Víctor Manuel Ah, perfecto En la media estaba Manuel, Manuel, el hermano Manuel Andrés Silva Sí Andrés Siel, Belchiva Y Héctor, Héctor Urbano Olivares Eh, que vende, vendía alfalfa o vende alfalfa Ah, don Héctor, aquí el de abajo Aquí el de abajo, sí Cuando pasamos el silbido y de que lo identifica Ah, del clásico silbido, sí Exactamente Ese silbido Todavía tiene algo También vamos por ahí dentro de unos... Creo que bajando vamos a pasar con él todavía Es algo importante dentro de lo de que tenemos en vivencias en el doctor Felicidades maestro Continuar, continuar Luego, este, en la delantera estaba un servidor, el cape, en el extremo derecho Ah, pues con razón, será el goleador de todos los tiempos, hombre, ahora sí, ya los... Después, en el centro, como centro delantero, estaba Chato, el doctor Otro gran futbolista Sí No, y hasta la fecha sigue siendo un gran amigo especial En el otro lado, en el extremo izquierdo, estaba Poncho Alfonso Urbán Otro también Alfonso Oviedo Oviedo, ah, también, muy bueno Cabezón Ah, así es Y en paz descanse, el extremo izquierdo era el difunto Roberto Montes García Ah, también es un buen, sí, ya Ese fue el cuadro inicial, el cuadro titular, el cuadro base De ahí, debido a, ahora sí que disculpen la ostentación, pero sí éramos un equipo ganador Sí, claro, me comentan que sí Muy buen equipo Se formaron, este, ¿cómo se dice? Agregando más, se formaron dos equipos inclusive El otro se llamaba el Estrella Azul, que lo lideraba el señor este, Salvador Cervantes Bueno, ese es Salvador Cervantes, ese personaje Sí Tiene una importancia dentro de lo que fue el América Ah, eso no lo sabía Primero, antes de ser América, fue el Real Madrid Ahora, ¿a qué le pusimos Real Madrid? A ver, dígame, a ver, ese detalle no lo sabía Pues le pusimos el Real Madrid, porque no teníamos para nuestros equipos Ni para los buenos zapatos Sí, para los zapatos Medias, calzoncillos, todos, banderines Sí Y, Salvador Cervantes, Urbán, el chavo Aquí, vivían aquí en la esquina de la Plaza del Chisme Sí Dice, pónganse América, pónganse el nombre del América Y yo les regalo todos los, todos sus uniformes Hijaos, claro América América, sí Estrenamos Eso sí, que sí En ese tiempo, este, Rabis, el Rabis, sí lo conoces Sí, claro Raúl Urbán Vázquez Sí El Rabis, te imaginas, él hasta, era nuestra mascotita Ah, sí Hasta la mascotita la, la vistió La vistió Este fue el origen de por qué nos llamamos, llevamos el nombre de la América Un, un grupo, caray, también de institución, de historia grande Ay, de historia grande De historia grande, por los triunfos, por los trofeos, por las goleadas o por las madrinas Te voy a, te voy a mostrar las fotos, las fotos de las, ella Sí, las madrinas Es lo que me comentan, sí, cierto La principal madrina, perdón, de ese tiempo, era Mari, que en paz descansa bien Marina, Marina Urbán Velasco Ah, sí Ella era la líder de las, de las madrinas, junto con Angélica, con Obdulia, con... Ah, con razón, ahí está el pere de una vez Todos, fíjate, es una, es una historia muy bonita Sí, qué bonito, qué bonito Felicidad No, claro Y todos tuvimos la dicha y gracias, gracias a Dios, perdón, de vivirlo Claro, es lo principal Entonces, este, de ahí se formó el, el, el América, bueno, estando en el América Yo quería formar una orquesta, tal y como dice ahí el relato Sí, es lo que me comentan De la bonita Zúñiga Zúñiga Yo quería formar una orquesta, ¿por qué? Como te dije anteriormente, mi papá era filarmónico, mi abuelo Ya venía de descendencia Yo ya tocaba clarinete, el saxofón Ya no sabía, las mañanitas y que las piecitas de... Era de gran, gran activo usted, para todos Bueno, yo quiero formar una orquesta Sí Y invité a, a los compañeros, a Chato, a, ¿cómo se llama? A varios, a Héctor Ellos estaban en la primaria Ah, Caniles En la primaria de, la Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria Ah, perfecto, sí Ellos estaban ahí, el Neco, Chato, Héctor Estaban ahí, ellos tocaban en la banda de guerra Formaban parte de la banda de guerra De la escuela de, de las madres De las madres, sí Bueno, pues total que ya nos, este Vamos a formar una orquesta Ellos llevaban su, las cornetas Que dieron prestadas las cornetas de la banda de guerra Hasta eso Sí Y yo, pues llevaba mi, mi, mi clarinete Entonces mi idea fue, según estudiábamos Sí, claro No sabíamos La de Amalia Batista Amalia Este era nuestra Como no teníamos instrumentos Este, pues vamos, le digo a Chato Vamos a cantar Este, piezas, corales Que no tengan este instrumento En ese tiempo En ese tiempo había un grupo Que se llamaba Los Tribunos Ah Y el éxito de Los Tribunos Era Sorrento Ah, bien Si me quieres ver bailar Y me quieres ver contento Vente conmigo Ah, muy bien Sí, sí Sorrento Sí El ritmo Es, es, y pues órale Esa, si hay trompetazos Y demás Justo Sánchez era muy Siempre ha sido muy Nos invitaba ya a su casa A estudiar, es segundo Entonces Fíjate lo que es la, la historia Dice, me dice Chato Sabes que hermano Este, hay un muchacho Que toca guitarra Sí Todo va en secuencia Claro, claro Sí Hay un muchacho Que toca guitarra Y dice que si le damos chance Porque, ¿sabes dónde estudiábamos? En lo que ahora es su consultorio De Estudiábamos entre comillas Este, en su Ahí en el barrio del refugio En el refugio Donde ahora tiene su consultorio Chato Ahí Le decían el cuarto El cuarto oscuro En detalle Vámonos al cuarto oscuro Si no se estudiaste Ahí está un escándalo Y este Pasó este muchacho Y resulta que Le digo Sí, dile que venga Toca guitarra Claro A la siguiente ocasión Llega Él Llega Este Chucky Que en paz descanse Fue el muchacho Que le pidió chance Sí Fue el Chucky Pero llegó con su hermano Efrén Ah, Efrén Por eso también está ahí anotado Ah, sí, claro Y empezaron a Con su requinto Efrén Y Chucky Con el acompañamiento A la guitarra Y tocaron Empezaron A cantar O a entonar O a hacer La introducción De una melodía Que se llama La hiedra Ah, qué bien Esa fue la primera melodía Que yo cante Ah, órale Como trío Como trío Como trío No, pues Sonó bonito De ahí empezó Y ahí fue como se formó El trío De los El cuarteto Porque éramos cuatro El Chato Sí Efrén Aguilar Que era el locutor De la Ixcdoblú De la Ixcdoblú De la Ixcdoblú Ajá, claro Conviviendo con él Híjole Tuvieron un lugar especial También dentro Gracias a Dios Y entonces Empezamos a Hacernos En la escuela Ya estábamos En la secundaria Ya estábamos Olvídate Los santos De los maestros Que el día De las madres No había Con qué descansar Órale Los número uno Aquí en Tletepec Sí Exactamente Y resulta Que nos escucharon Una familia Que fue clave Que yo digo Que Dios los tenga En su gloria Sí Roberto Solano El Morito Ah, sí Tu hermano Crispín Ah, perfecto Sí Hijo de mi tía Nicha Así es Y entonces Ellos tenían Una especie De Como de grupo Que creo que Le llamaban La La flota Algo así Ah, perfecto Sí Bueno Pero ellos tenían Sus Camiones De Para las excursiones Ah, qué detalle Y olvidate Cada Nos teníamos Paseo Cada ocho días O sea Eran ustedes Los principales Que armenizaban Todo Conocimos Todos los balnearios De De Morelos De Guerrero Con el trío Precisamente Con el trío Perfecto No, entonces Y de ahí Del trío Ya una vez De ahí Nació La Bongovalí La Sonora Bongovalí De ahí En una ocasión Me habla El difunto También Antonio Sánchez Sí Que Que era Radio Técnico También Era Así Que Un costado De Chisme Sí Muy bien Muy conocido Dice ¿Sabes qué Capé? Queremos formar Un son Órale Le digo Una sonora Dice Mira ¿Qué te parece Si Escoges Algunos De tus elementos La mitad Y la mitad De elementos ¿Sale? Perfecto La mitad Y la mitad Dice Tú Cuatro Y nosotros Cuatro Ellos eran Juan Flores Ah sí Otilio Romero Ah no Estaban muy bien Crisóforo Cervantes Y este ¿Cómo se llama? Y Toño Y nosotros Chucky Neco Chato Y el Cape Y yo Cuatro Y cuatro Las trompetas Era la primera trompeta De la original Y ahora sí Como dice La verdadera Sonora Sonora Bongo Balí Sí Y Cidro Cedillo Fue la primera trompeta Ah perfecta La segunda trompeta Trompeta perdón Era el señor Agustín Urbán El Tilarín Ah no hombre Y el La tercera trompeta Era el Chato Y ahí Así siguió La 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 Historia de la De la Bongo Balí De la Bongo Balí Éxitos 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 Al Carnaval Por todos lados Había bastante trabajo No era increíble Porque en realidad Ya tenía una imagen Dentro de De Tultepec Que trascendía En cuestión de sonora Era una de las primeras Sonoras Que interpretó aquí En Tultepec Grandes éxitos Fue la primera Así es Dice Bese Gutiérrez Don Cape Muchos saludos Y bendiciones De Bese Gutiérrez Saludos Saluditos Hay un detalle importante A ver Dígame por ahí Que cuando fueran Las madrinas Por ahí Me están comentando También De las madrinas Dice Están comentando Por acá A ver Hacemos Las fotos Gracias a Dios No Lo importante Que esas madrinas Estaba usted Doña Me están comentando Así Este Un poquito De las madrinas Así Ibelia Berta Yola Obdulia Esperanza Todas Ellas Éramos Las madrinas Marina Urban Éramos Las madrinas Del grupo De la América Es algo importante Porque ustedes También fueron Parte de esto De Este Un poquito Este Que en realidad Este Forjaron esto Que en realidad Es algo increíble Porque ustedes Tienen un Un legado Que han Trascendido Y ahora sí Como dijo Los nombres Ah sí Ahí está Lo importante Que ellos Ustedes Fueron Las que Forjaron Eso El carisma El empuje Como decía Como si fueran Las porristas Pero más Todavía Más Que porristas Eran Una imagen Dentro del Equipo De fútbol Que representaban Aquí en Tultepec Felicidades Yo me quedo Ahora sí Impresionado De las Fotografías Que tienen Y de todo Lo que Disfrutaron En su época Aquí viene La original Esa es la Original Sonora Bongo Bally Ahí está El maestro Este Nombre Por aquí A ver Nos dicen Los nombres Sí Como les decía Es Agustín Urbán Tilarín El chato Estén En medio Isidro Cedillo En la Primer Tropeta Crisófro Cervantes En el Tresillo Enrique Rodríguez El Neco En las Tumbas En los Timbales Las Tarolas Está Otilio Romero Está Este Antonio Sánchez En el Bajo En las Voces Juan Flores Alfredo El Chucky Y un Servidor El Caperuso Nuestro Locutor En ese Entonces Era Francisco Olivares Más Conocido Como El Procuna Más Conocido Como El Está Ahí Saludos Para Doña Remedios Doña Candelaria Que Es su Esposa De Procuna Conocido Mucha Historia Mucha Historia Ya Aquí En Estas No Increíble Lo que Nos Han Enseñado Los Que Nos Han Compartido Este Lulú Aguirre Un Fuerte Abrazo Máxima Sonora Ya Están Conectándose También Saludos Cape Un Abrazo Cantante De Sonora Bonguali Y La Fusión Del Maestro Juan Rodríguez El Oso Aquí Me Están Comentando También Máxima Sonora Está Conectándose Y Mandando Saludos Vean No Al Contrario Felicidades Este Maestro Es Algo Importante Dentro De De Lo Que Ha Dejado Un Legado Importante En La Música De Aquí De Tultepec En La Interpretación En La En El Corazón Que Ha Ganado A Mucha Gente No Nomás Aquí En Tultepec En Todos Los Lugares Que Ha Ido Bendice Dios Y Para Un Equipo De Fútbol Increíble Que Pues Felicitaciones No Nos Quedamos No No Sabía Que Estaba Dentro De Ese Equipo Que Formaba Parte Siempre Formamos Parte Con Ellos Y Pues Hasta La Fecha Después Nos Hicimos Esposos Ahora Le Se Lo No Porque Tiene Alguien Importante Dentro De Usted Que También Con Mucho Corazón Y Ha Seguido Adelante Gracias A usted Con La Gran Este Carisma Felicidades Porque Es Una Persona Sencilla Amable Y Tiene Mucho Valor Dentro De Esta Familia Felicidades Que También Sus Hicros Que Lo Tienen Que Los Nietos Lo Tienen Algo Tan Especial Un Detalle Importante El Otro Rato Acaba De Llegar Que Fue El Sábado Pasado Y Me Dijo No Pues Yo También Quiero Que También A mi Abuelito Lo Entreviste Y Mi Abuelita También Porque Tiene Mucho Que Contar Y Miren Lo Que Nos Encontramos La Esencia Primordial De Un Gran Amado Calis Keta Tus Papás Donde Estén Que Dios Los Bendiga Gracias Muy Amable Keta Una Señora Tan Enriqueta Reyes Reyes Romero Reyes Romero Exactamente Hija De Don Ricardo Reyes Que Fue También Cantante Integrante De Los Gallos Viejos De Los Gallos Viejos Entonces Hay Mucha Historia Bueno Continuando Continuando Maestro La Bangualí La América El Estudio El Trabajo Yo Me Gradué Como Contador En La Instituto Monterrey De Ahí Me Fui A Trabajar A Una Empresa Editorial Que Es Aguilar Mexicana De Ediciones Ahí Estuve Ocho Años Iniciando Como Operador De Computadoras De Máquinas De Contabilidad Y Terminé Siendo El Auditor Interno De La Empresa Órale Eso Está bien Importante También Estuve Sacrificio Más Que Nada Contador En La Renault La Sucursal Que Está Ubicada Ahí En La Colonia Del Valle En Anaxagora Se Lama La Calle Donde Está Atrás De Lo Que Fue La Glorieta Del Riviera Posteriormente Por Por Convenir Así A La Economía Me Fui Al Hospital De Neurología Y Neurocirugía Que Bueno Aquí Está Aquí Está Ahí Estuve Trabajando Instituto Nacional De Neurología El Hospital Ajá Y De Este Lado Está La Parte Posterior Posterior Aquí Y Los Años Casi De Su Vida Que En Realidad Aparte De Ser En Realidad Lo Que Cantaba Llegó El Sacrificio Más Que Nada De Llegar A Un Lugar Que Bendice Dios Excelente Ahora Si Como Maestro Amigo Yo Desde Cuando Lo Lo Conocí Fue Algo Bien Importante Porque Si Se Acordará Ahí Cuando Andábamos Ahí Con Los Cables Las Bocinas Y Todo Eso Nos Encontramos Una Gran Persona De Gran Amable La Atención Porque Ese Día Íbamos Llegando Y Pues Teníamos Hambre Lo Primero Que Nos Dijo Oye Muchachos Que No Quieren De Comer Pues Es Lo Amplitud Decía Sabes Que Yo Tengo Tantas Tortas Órganle Muchachos Tomen Y Ese Día Me Sorprendió La Atención La Mamelidad Y Decoración Que Nos Dio No Hombre Salimos Bien Contentos Dije Pues Aquí Yo Creo Que Ya Vamos A Venir A Trabajar Diario Porque Nos Atenden Mejor Que En La Casa Y Fue Un Gran Detalle Que Nos Dijo Aquí Este Aquí El En Este Ambiente Pero Gracias Maestro Por Llegar A un Lugar Que Otra Vez Regresamos A Mamelidad Y Agradecerle La Atención El Apoyo Que Nos Dio Ese Día Que Íbamos Ese Día Con Hambre Y Alguien Tan Especial Que Siempre Nos Dio La Confianza Y La Amabilidad Felicidades Maestro Ahora Si Le Comparto Esta Anécdota Con Usted Que Nos Llegó De Orgullo Y Gracias A Ese Detalle Estamos Hoy Con Usted Felicidades Maestro Y Continuamos Es Su Día Adelante Como Quinceañero Échale Ganas Hay Mucho Que Contar Adelante Maestro Bueno Posteriormente Te Digo El Aspecto Laboral Estuve Laborando En El Hospital De Neurología Como Administrador No Como Médico Como Administrador Pero Que Tiene Ingerencia En Todas Las Actividades De La Institución Ahí Estuve Trabajando Diecisiete Años Diecisiete Años De Día Y De Noche Se Puedo Decir Si No Porque Se Arno Trabajo Y Posteriormente Pues Ya Nos Vinimos Para Acá Pero Te Digo Dentro De Lo Que Es El Reconocimiento Que O El Conocimiento O La Aceptación Que Me Hacen Favor De De Tener Alguna Porque Tenemos Pros Y Contras Eso Es Aquí Y En Chinde Y En Todas Las Actividades Me Han Llamado Cosa Que Le Pido Me Disculpe Un Ícono De La Música O Del Canto Etcétera No Únicamente Hago Lo Que Dios Me Permite Me Permite Realizar Entonces Este Pues Ahí Vamos Posteriormente De Por X Situaciones Yo También Integré El Grupo De La Fusión Dirigido Por El Maestro Juan Rodríguez Vázquez Todos Los Hermanos Rodríguez Vázquez Tanis Jorge Julio Enrique José Y Los Demás Compañeros Allí También Tuvimos Pues Una Buena Racha De Aceptación Y Actualmente Junto Con Bueno Posteriormente Yo Lo que Me Anhelo Era Juntar O Reunir Nuevamente A Los Compañeros De Los Grandes De La Época De Oro De La Sonora Bongo Balí Cuando Estuvo La La Vida Que Es Francisco Vázquez García Panchito Vázquez Él Es El 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 Los Éxitos De La Época De Oro De Nadie Más Nadie Más En Los Arreglos En Las Interpretaciones Con Su Instrumento Él Formó A Juan Rodríguez Vázquez En La Trompeta Y Alberto Urbán Vázquez El Oso El Oso Y Nosotros En ese Tiempo Les Decíamos El Oso Grande Y El Oso Chiquito Ahora Es El Oso Difunto Y La Gata Bueno Entonces Ellos Y Empezaron Muy Pequeños Hay Fotografías También Pero Nos Alargaríamos Sí Claro Era Pancho Y Así Los Formó Y Estudiar 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 De Ahí Nacieron Como Trompetistas Esas Dos Personas Y Formó A varios Más Inclusive Si Se me Permite Ahorita El Que Está Como Integrante De La Sinfónica Nacional Su Hijo De Queta ¿Cómo Se llama? Ah Josué Sánchez Disípulo De Francisco Vázquez De Francisco Vázquez Ah Sí Claro Sí Es un Gran Maestro Yo Traté De Formar Nuevamente Y Le Pusimos Esta Nueva Agrupación Bongo Star Los Estrellas De La Bongo Pero Pusimos Bongo Star Ah Claro Se Funcionó Un Año Dos Años No Con El Éxito Por Diferentes Situaciones Que No Viene Al Caso No Sí Claro Posteriormente Se anima Mi hijo Berna Bernardo Vázquez Urbán Y Nuevamente Empieza La Otra Etapa De Sonora Bongo Star La Cual Gracias a Dios En Cinco O Seis Años Ha Alcanzado Bastante Vamos a Llamarle Trabajo Éxitos Porque Hemos Tocado En gran Parte De Nuestra Hermosa República Mexicana En Acapulco En Guadalajara En Puebla En Este Todo Por aquí El Estado De México En Los Teatros Etc Hemos Actuado Con Los Bailadores Con Los Buenos Bailadores Que Les En Los Salones De Baile Que En La Ciudad De México Así Es Miren Hay También Este Lorena Herrera Saludos De Al contrario Por ahí Tengo Programas Por ahí Me han Comentado Y he Visto Programas Dentro De La Ciudad De México Que Son Bien Concurridos Que Sería Ahorita Lo Conocemos Como Antes El Salón Margo Ahora Maraca También Ya Están Ahí Trabajando En El Salón Los Ángeles En Salón Este El California También Me Comentan Por Ahí Y Muchos Salones Que Están Por Ahí En Ciudad De México Que Han Trascendido Bastante Pero Ahí Viene Un Detalle Importante Dentro De Estas Agrupaciones Están Sus Hijos Que En Realidad Han Colaborado Mutuamente Con Usted Carlos Carlos Bernardo Bernardo Es El Director De Sonora Bongo Estar Bernardo Vázquez Bernardo Lo Conoce Todo Mundo Por Berna Es Algo También Importante Percusionista Mexicano Bueno Así Mexicano Oriundo Santa Tultripec Que Ha Estado Con Grandes Orquestas Bandas Y También De Danzoneras También Reconocidas Que En Realidad Uno Se Sorprende De Que Gran Carisma Que Han Tenido Y Que Ahora Si Son Parte De Usted Que Han Hecho Esto Ha Trascendido También Sus Hijos Dentro De Algo Importante La Música Un Gran Maestro Percusionista Bernardo Que Está Trabajando Con Grandes Danzoneras La Playa Que Más Tenemos Por Ahí José Casquera Por Ahí Felip Urbán Ha Estado Trabajando Ahora Con La Danzonera México México Danzonera América También Estuvo Grabando Con La Danzonera Allá En Monterrey De La Universidad De Nuevo León Ah De Nuevo León Perfecto Sí Perfecto El Nueva Generación Que Son Sus Hijos Que Han Trascendido También Igual Tenemos A Su Hijo Este Que Gran Cantente También Tiene El Don De Usted Felicidades Lo Hemos Escuchado Y Ni Hablar Por Eso le dicen Carlitos Cape Es La Raíz No Ah No Al Contrario Sabes Mira Tu Hijo Como De Tigre Pintito Claro Ahí Tiene Con Una Suerte Es Hay Que Estar Dispuestos Hay Que Estar A Recibir Elogios Si Claro Y No Elogios Maldiciones Para no decir Otras palabras Es Pero Fíjate Que Por Suerte O No Se Soy Pues No Conozco A los Demás Creo Que Mi Imagen Es La Única Mi Cara Mi Máscara Como Está En En El Mural Ah Es También Veníamos A Ese Detalle Importante Que Está Plasmado Una Imagen De Su Por Algo La De Ver Puesto Ah Claro Y Ahora Si Más Que Nada Un Salud Para El Maestro Pintor Que Hizo Este Que Le Tomó En Cuenta Como Como Este Como Algo Destacado Destacado Y También Como Tomado En Este Caso Fue Un Como Le Decimos Ahí El Otro Días Estamos Comentando Con La Gente Lo Tomó Como Bosquejo En Su Plasmado Ya Está Ya Está La Historia Dentro De Tultepec Algo Muy Bonito Que No No Más Sus Hijos No Más Cantan No Más Lo Hemos 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 Cumbias Salsas Que Lo Más Difícil El Otro Día Comentamos Por Ahí También Se Agarró A Los Tríos Tiene También Una Diversidad De Interpretaciones Que Nos Corprendemos y felicidades maestro que ya ha trascendido otra generación que tiene inculcando muchas cosas dentro de aquí de Tultepec también los nietos también, que están también dentro de ustedes de aquí que no nomás solamente de la música viven también de la pirotecnia que más tenemos por ahí hay un hijo también no nomás de la cantada de los buenos y ricos carnitas que hace aquí en Tultepec, también me han comentado los chicharrones de los miércoles vamos a comprar un taco placero chicharrón vamos ahí con el cape rápido, llegan ahí dice Edgar Urbán saludos al caperuso así es ya va a salir la cumbia del cochinito sabrosón ahí los esperamos este nuevo éxito aquí con los maestros del cape disculpen publicidad estamos a sus órdenes aquí en Insurgente cincuenta eso carnitas, chicharrones, quesadillas este como se llama chicharrón duro todo y los miércoles es cuando venimos al atlaco placero aquí vemos rápido aquí aquí están todos los condimentos pueden llegar aquí con el caperuso y rápido rápido y ya desde las 5 de la mañana está abierto me comentan y también en la pirotecnia el caperuso a los nietos el nieto ahí viene el torazo que saca para los paseos el toro todo el caperuso pirotecnia y el caperuso pero es mi nieto es Andrés Andrés saludos a Andrés un gran este amigo un fuerte abrazo para toda la familia Perea este también que es algo importante dentro de de lo que tenemos dentro de Tlutepec en las tradiciones porque ahora sí estamos resaltando también que es pirotécnico es un es un artista un artesano claro que también otro detalle con su nieto que hace los castillos de maqueta ajá Andrés y Josué Perea Vázquez también tienen otros artistas más todavía dentro de la familia y tú ves la nueva generación que tiene que está saliendo con más pilas que todos dice que Radio Vag una de mis hijas Gabriela Vázquez Urbán es soprano canta precioso y es concertista de piano de piano perdón así es otro detalle ella vive allá en Toluca y su marido es David Soteno uno de los mejores organistas pues de de México compañero íntimo del maestro Víctor Contreras y alumno del maestro Víctor Manuel Urbán él estudió se graduó se graduó graduó en Francia estuvo trabajando en Notre Dame en diferentes allá en Francia David Soteno esposo de mi hija Gabriela Raquel Gabriela Vázquez Urbán hombre una familia de grandes artistas aquí en Teltepec y también tenemos de Estados Unidos también que también están allá viéndonos también Johnny Garza Miriam Garza mi nieto Clark Clark Garza desde la secundaria destacó en las percusiones ya lo llamaron de la sinfónica de Michigan porque domina toda la gama de percusiones ya sabes son platillos timbales tarola las campanas completo que increíble increíble todo eso y ya lo llamaron está también lástima que no si quieres tenemos y su hermana Xochitl Garza Vázquez toca también ya en la banda de la secundaria ya están en la prepa ya están en la prepa ya toca Clari ya toca muy bien de Clari Orale que increíble de que tan lejos han trascendido esta gran familia Vázquez Aguilar que en realidad bueno Vázquez ahora sería Vázquez Urbán que ha trascendido no nomás en Teltepec pues ya en un nivel musical increíble felicidades ese gran empeño felicidades a usted por esa gran atención a la familia también maestro felicidades como le decimos China por algo será ah no eso sí va de en China no vamos que nada está bien agradecido porque lo que han trascendido en generaciones ese gran cariño la atención el amor lo que han trascendido ustedes y no ha cambiado usted la sencillez el cariño de que usted los ha hecho forjado seguir adelante y gracias por compartir esto que es increíble lo que tenemos en Teltepec ha trascendido gracias a ustedes gracias a ustedes por por tenernos en este concepto de integrar también a la familia como personas y también de esas bellísimas canciones que canta y también ustedes tenemos por ahí una sorpresa por ahí también que también ha trascendido por los por lo que hace su trabajo felicidades también en lo que tenemos aquí de los de los este arreglos de los niños dios que más tenemos de los vestidos ya vistió a la virgen de dolores de puebla de imágenes de como se llama de melchor o campo de san miguel arcángel de cuautitlán de cuautitlán de aquí de la capilla de san antonio el cuadro otro importante detalle viene aquí importante que gracias a la familia Vázquez Urbán año con año son devotos y cooperan al santo patrón de san antonio el cuadro felicidades también se me comentaron los mayordomos que el tapete que se hace la pirotecnia que se hace que más no hombre no terminamos nunca 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 terminamos esa fe y devoción que tienen en las tradiciones que tenemos aquí en toltepec felicidades también es también por eso venimos a este lugar porque con gran fe y devoción hacen reducir esas tradiciones que tenemos aquí en toltepec el barrio de san de san antonio el cuadro felicidades y las ermitas bonitas que se han hecho por ellos también que han hecho grandes ermitas que nos sorprenden cada año felicidades también por compartir todas esas bellas tradiciones y lo que han hecho por nosotros por aquí en toltepec felicidades no serán la primera vez que también venimos con ustedes y pues creo que ya subamos un poquito pero felicidades y a la otra ocasión ya venimos con algo más que comentarles aquí y compartirles dentro de sonorizaciones que intervienen felicidades y gracias por compartir un poco de lo que tenemos con el maestro su nombre no 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 dígame su maestro Andrés Vázquez Aguilar y también eso y su esposa también y la que es su casa serán siempre bienvenidos felicidades felicidades a sonorizaciones que nos viene a entrevistar con respeto amistad ya no somos tan jovencitos de hecho ya nada más bien todo lo contrario conocí he conocido a su papá he conocido a su mamá a sus abuelitos y veo la nobleza la delicadeza el profesionalismo que tienen ellos cobran caro pero pues lo valen no sé es este no al contrario muchas gracias muchas gracias dice aquí Benjamin Macedo nos quedamos a menos en el 10% 10% de lo que falta no hombre aquí tenemos no infinidad todo falta mucho fotografías eventos etc si 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 falta mucho 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 pues con eso hemos sido felices y esperamos en Dios que se siguiera así junto con mi esposa mis hijos y los amigos que los nietos también los nietos los yernos toda la familia entonces pues y los amigos también es familia de mi esposa su hermano y como se llama su hermano el que se casó con Sandra amado amado solano su sobrino viene siendo sobrino político de mi esposa así es que también forman parte de la familia saludos perfecto amado solano y su mariachi también mejamín macedo lo saluda al señor ángel battery y la famosa chacal acá dice aquí está comentando por aquí felicidades maestro no será la primera o la última vez que venimos acá porque falta mucho que comentar y compartir dentro de es una es un entremez apenas un entremez felicidades y no será la última ni primera vez felicidades pasen un excelente día felicidades adiós hasta luego hasta luego saludos 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 bye